Buen todo el mundo, mi nombre es Mogwale y hoy os traigo un nuevo vídeo en este castillo del unboxing del nuevo juego de la saga de Tales of. Hoy os traigo el unboxing de Tales of Sestiria. Bien, primero, sé que me estoy cortando la cabeza en el vídeo, así que hola, 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 estoy aquí arriba, ¿vale? Solo que para que quede bien la mesa y veáis bien el juego que estoy abriendo, pues decidí bajar un poquito el ángulo de la cámara, entonces no estaré en mi cara, como saldría normalmente. Vale, Tales of Sestiria es el último juego de la saga Tales of que ha salido en occidente, ¿vale? Ha salido para PC3, PC4 y PC. En PC3, PC4, cuatro días antes y luego en PC, ¿vale? Estoy grabando esto justo el día que sale un PC, pues bueno, no tengo tiempo de hacerlo antes, aunque lo tenía desde el día antes de salir, así que lo tengo que hacer hace unos cuantos días. Y bien, hay muchas quejas sobre la versión de PC, puesto que está mal hecha, ¿vale? Está mal hecha. La primera vez que sale un Tales of en PC y, pues bueno, cuando abra esos juegos se crashea y no se puede jugar, así que, dicho queda, que he decidido comprarme un PC4 porque sabía que no estaba más estable y así comparo un poco la versión de PC3, de los Tales of antiguos y la de PC4. Pues bien, no he mirado nada, 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 o casi nada, ¿vale? De la historia de este Tales of. Quiero que me sorprenda desde un principio. En un futuro, en un mes o dos, empezaré el Lexisplay, ¿de acuerdo? Es que quiero ir tranquilito, quiero acabar cosas de mi vida diaria, estoy ocupado en unos cuantos proyectos y por eso. Bueno, vamos a empezar a abrirlo. La caja no está mal, me esperaba algo más impresionante ya que la de los antiguos Tales of, pues comparado de tamaño iba a llegar hasta esta altura, ¿vale? Un poquito así, bastante más pequeña, ¿vale? Os leo lo que viene por detrás, ¿vale? El logo, ¿Holong? ¿Holong to watch your strike for? ¿Vale? Un inglés de Oxford, ¿de acuerdo? Os lo traduzco. Lucha, es que da reflejo. Voy a quitarle el plástico para que no dé reflejo, ¿vale? Entonces a que se pueda ver. Y si, estoy usando tijeras para hacer el unboxing últimamente, si no, ya paso de usar bolis. Era muy complicado, si con lo perestoso que yo soy. Vale, le quito al plástico, así nos dará reflejo, o no nos dará tanto reflejo, al menos, ¿vale? Vale. Vale, esto es lo que tenemos en la parte posterior de la carátula, ¿veis por ahí? Que bonita es mi ventana, mi balcón, reflejado. Vale. Según esto, la caja trae, ¿vale? La caja de cinco alquimistas, esto lo vemos por fuera. Un tapete con dibujo de santuario de la dama del lago, una caja metálica, un libro de diseño, cuatro figuras TV, el disco del juego, el blu-ray de animación y la banda sonora, así que, está bien. Voy a proceder a abrirlo, ¿vale? Esto se levanta ahora, y queda así, ¿vale? Esto no lo he visto yo antes, lo estoy mirando ahora, y ahora supongo que esto se levantará así, ¿vale? La verdad es que, pensándolo bien, este diseño es más cómodo, si os fijáis, vienen todas las cosas ordenadas, una a una, lo cual se agradece, porque antiguamente estaba todo manga por hombro. No queda tan impresionante la caja, pero así, es que reconoce que está bien ordenada. Aquí tenemos la cajita. Vale. Vale, vamos a empezar, bueno, al principio. Primero, la caja metálica, con la mascota de este Talos House. Perfecto, está al revés. Muy bien. Siempre con unos ojos muy, muy saltones. Y bueno. En el Talos, eh, Chilia 2, os tendré la caja metálica, pero no te traía la caja normal, que en este caso sí viene incluida. Es decir, que yo normalmente la caja metálica la tendré, pues, de adorno. Mira, aunque aquí te viene la música y el Blu-ray en la caja metálica, así que lo han aprovechado bien. Me gusta, me gusta, me gusta, que lo hayan aprovechado bien. Y, pues, eso. Ahora les voy a enseñar, vale, trae, espérate que da el reflejo, trae el Blu-ray, vale, espérate, este es el Blu-ray, no, no, sí, 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 vale, este es el Blu-ray, y esta es la banda sonora. ¿Cuál es la banda sonora? Blu-ray. Muy bien. Voy a encajarlo para aquí un poquito apartado. Siguiente, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, esto es el tapete este que traía. Esto no sé lo que es, muy bien. Bueno, vamos a abrirlo y vamos a descubrir qué es esto. Esto no sé lo que es, esto es un tapete. A ver. Bien, fijamos así por fuera, parece como si hubiera, tiene el efecto de borde quemado aquí debajo, ¿vale? No sé si lo veis, como si estuviera quemado. Vamos a abrir esto. Es un tapete con una foto, mola bastante. Utilidad no tiene ninguna, ¿vale? Yo no le voy a dar mucha utilidad, pero mola bastante. Tiene el borde así como quemado, como si fuera un pergamino antiguo, con el diseño de un santuario, ¿vale? La verdad es que mola bastante. Huele a quemado, de verdad, tío. Es que, no, esto no lo podéis saber, pero he perdido esto y... Y el filo huele a quemado. Es decir, que esto lo han quemado de verdad. Esto no es efecto visual. Han quemado los bordes para hacer tapetes. Semejantes bestias, los de Bandai. Han quemado el borde para darle efecto de quemado. Ahora has visto, semejante japonés en locus. Pues mira. Como curiosidad, huele a quemado, de verdad, ¿eh? Este quemado no es un efecto visual. Esto es quemado, un quemado de verdad. ¿Vale? Muy bien. Aparte, oh dios, se llamaba, huele fuerte a quemado. Nos estará quemando mi casa, ¿no? No, no, no. Espero que no. Espero que no. Vale, aquí ya tenemos lo que viene diciendo el juego para PC4. Trae contenido adicional, ¿vale? No sé si vendrá dentro, pero al reservar. Al reservarlo me han regalado unos DLCs, unos trajes exclusivos, que bueno, lo enseñaré durante la partida, pero no tiene nada especial. Pero así aparte traerá algo. Voy a abrirlo primero porque viene un código aquí de frente. Efectivamente. Viene un código. Mira. Vale. Trae esta pegatina, ¿vale? Que por detrás trae un código y aquí lo juego. Entonces, vale. No le voy a dar la vuelta a la pegatina esta, a traer el librito, porque trae el código. Oye, vosotros sois muy cabrones y lo intento robar. No es la primera vez que me pasa. Estamos intentando utilizar este código muy bien. Es que yo soy muy... cada vez más querido suscriptorio, queréis robar los códigos de mi inbox. Pues bueno. Espero que vengan español, ¿vale? Si no, espero que tengan ganas. Los contienen muchos idiomas. Que no es la primera vez que una edición coleccionista no viene en el idioma original. Pero bueno. No viene en el idioma que los he formado, ¿vale? Muy bien. Te lo aceptéis. No he mirado nada, 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 o casi nada, ¿vale? De la historia. Si algunas cosas, por ejemplo, han leído en foros que van a sacar un DLC gratuito para arreglar unas cosas de la historia. Y eso, pues bueno. Se agradece siempre. Y ahora es que me vale bastante. Bueno, lo he dicho dentro de poco. Como un mes, como mucho, lo tendréis en el canal ya, ¿vale? Bueno, que quiero empezar a darle caña. Bien. Continuamos. Que bien ahora. Esto es el libro de arte, si no me equivoco. Sí, el arte de Taylor Swift. Estoy bien. Vale, yo no estoy viendo nada, pero bueno. Mola bastante, como siempre, el arte de los Tales of. Como siempre, diseños originales, aunque bueno. Se nota el cielo dibujante. Ya lo reconozco mucho. Estos son bocetos, ¿de acuerdo? De los personajes, de todos, ¿vale? Del juego. Y también te dice una pequeña descripción de los personajes. La verdad es que mola bastante. Siempre se agradece que te metan estas cosas en la edición coleccionista. Ya que acaba la coleccionista, pues mira que me metan esto. Que por cierto, voy a contar la historia, ¿vale? Justo me meto en mi tienda donde yo suelo comprar este tipo de juegos, ¿vale? Y veo que lo han puesto a la venta ya para poder reservar ellos. Mira, voy a reservarlo. Justo había anunciado dos horas antes, ¿vale? Dos horas antes. Lo miré a las tres horas y ya se había agotado la reserva. Es decir que no sé cómo pille de milagro esta de 100 coleccionistas. Porque la gente está que se mata por una coleccionista aquí en España. Si te digo, ¿hacen mal? ¿las vais a vender? Pues no. Tenéis que ir ajustados. Y bueno, ya lo último que queda, las cuatro figuras chiquis. De los cuatro personajes, que por cierto, no meten los nombres. ¿Vale? Así que vamos a proceder a abrirlas. Vienen desmontadas. Es que me las juego que vienen desmontadas. Así que ahora a lo mejor es un pequeño corte y las montaré. Listo. A ver cómo viene esto. A ver. Que no sale. Me ha quedado atrás cada caja, muy bien. Mi enemigo natural son las cajas. Si vienen desmontadas, es decir que ahora a lo mejor es un pequeño corte y las montaré. Porque esto es un coñazo. Montarlo aquí. ¿Me habéis montado las figuritas? Vale. No te voy a destacar. Veis cómo viene desmontada la cabeza. El cabezón. Vale. Esto, esta pelota, es la cabeza. Vale. Y me estoy preguntando. Vale. Este viene sin cuerpo. Vale. Vale. Que habrán estas pequeñas cojitas. Porque hay unas cojitas pequeñas. Vale. 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 Es el cuerpo del protagonista. Que como tiene una... Bueno. Ahora lo veréis. Dentro del corte. Pues bueno. Acabado está. Ya se ha acabado de montar esto. Por lo que. Oficialmente se acaba este vídeo. Así que. Espero que os haya gustado este vídeo. Que esperéis con ansias la serie de Teo Festirex. Que es 100% seguro que la habrá. Así que. Como siempre un placer. Un saludo. Y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.